y a la vez invitarlos a que paguen el impuesto predial. El impuesto predial tiene un descuento en pago anualizado del 10% a los que paguen en el mes de enero y tienen un 5% a los que paguen del mismo impuesto anualizado en el mes de febrero. Así mismo también el municipio tiene un estímulo fiscal municipal para las personas de tercera edad y los que tengan créditos de interés social tienen una cuota mínima de 310 pesos. Claro, aplican restricciones hasta cierto límite, pero es un estímulo que ofrece el municipio a todas esas personas. Básicamente eso es lo más elemental y lo más importante para que todos podamos contribuir con este pago de este impuesto. Esto se usa para obras del mismo municipio y eso es la razón del cobro de ese impuesto. Amigas, amigos, buenas tardes. Pues al igual que al inicio de año con año, la dirección de Catastro Municipal del Gobierno Municipal 2018-2021 del municipio de Pénjamo, Guanajuato, les hace la más atenta y cordial de las invitaciones para que pues vengan, vengan y lleven a cabo el pago de su impuesto predial correspondiente al año 2020. Y en la toma que realizo en estos momentos, pues un buen grupo de ciudadanos pues ya formados, puestos, prestos y dispuestos para hacer su pago correspondiente a este 2020 aquí en las instalaciones de Catastro Municipal. Y ustedes lo aprecian, pues la fila, la fila en estos momentos pues un tanto cuanto nutrida, ya por ahí atendiendo al interior de la dependencia de dos cajas que están pues para recibirles amigas, amigos y desde luego receptar su pago correspondiente al impuesto predial y pues hacerse acreedor a los descuentos que como cada año se brindan en esta dependencia.